Quilmes logró en San Vicente asegurar su clasificación a una nueva instancia del torneo argentino C y ya está entre los 128 mejores del certamen. Comenzó perdiendo por este gol de Windey, sin embargo lo empató mediante Juan José Weizen y este penal. Ya en el complemento llegaría el turno de Nicolás Góngora, este chico que tiene unas condiciones terribles y que convirtió ese verdadero golón para adelantar al equipo cervecero. Tras este buen pase de ruata otra vez, el matador Juan José Weizen terminaría de asegurar el triunfo tres tantos contra uno que lógicamente así se festejó. ¡Gracias!